1, 2, 3 Happy birthday to you 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 No prende la luz Es el aire no va a dejar Es el aire no lo suplen Es el aire no lo suplen No prende la luz Es el aire no lo suplen Es el aire no lo suplen Ahí esta No le voy a mover No le voy a mover No le voy a mover Que le muerda Que le muerda Que le muerda Que se lo partan Que se lo partan De cual van a querer para partir no mas uno Este El mas grandote El que se le quita El de esa la que se le quita ¿Verdad? Si El mio moño El que lo deja que se le quita Tienes que se lo quita El mas grande El mas grande El mas grande El mas grande ya me ha puesto todo ya es mía letty muérdele no te hagas oh si ahorita le muerdo muéldale ven cortame un pedazo que se le puede morder tanto no se le puede morder por ti no ven 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 A ver la playera Yo la voy a morder Muérdala A ver A ver A ver A ver A ver una foto Una foto A ver No puedo abrirlo Abrelo mira el ojo Ojo Abrelo Me dan un beso a tu mamá Ok Dáselo Dámelo 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 Ay dolor Unas palabras que quiero decir Gracias Nunca esperes Bueno si lo esperaba pero no tanto así Si estás esperando también su baby de dos meses La belly ballet se le ve ya Voy a mi chiquilla Para tener el perdón Cántalo Mi corazón Me abrazó Me abrazó Lastimado y ofendido Me admiraba su cariño Ay Dios mío Que dolor Que dolor Y se reñezó Y con leña en suelo toco Me abrazó y me dijo amor Juro Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya retona por favor Te lo tío Es tu amor yo 'diu Díaz Díaz My , te lo tío Tán Díaz